Vamos a crear este reilete para nuestro jardín de mariposa monarca con material reciclado. Primero necesitamos el dibujo de la mariposa monarca. Recuerda que este molde lo descargas de nuestro grupo en Telegram. Necesitamos seis de estas alas que vamos a pintar muy bien. Y ahora una tapita le hacemos un hoyito. A una perla también le hacemos un hoyito que no la perfore por completo. Hacemos los seis ranuritas que necesitamos en este tapón más grande. El hoyito del centro y armemos nuestro reilete. En el rayo de la bicicleta metemos el tapón chiquito. Después vamos a insertar una tuerquita. Ahora viene el tapón más grande. Vamos a poner las seis alas de la mariposa monarca. Y por último la perla. Ahora sí lo llevamos a nuestro jardín. ¡Ay, qué chulada! Recuerda que el video completo lo encuentras en nuestro canal de YouTube.